El martes 6, el martes 6 se ha encontrado que en la cámara de bombeo, en la parte baja, no hay fuga, no hay goteo ni fuga. Y las bombas trabajan bien, pero en la planta de tratamiento, en el tanque de coalizador, antes de llegar al tanque de coalizador, hay un tubo y una brida de entrada. En ese tanque de coalizador sí ha habido fuga, ahí ha habido un fuga y goteo y fuga. Y también lo que se ha encontrado dentro de la planta, un aniego, y ese aniego parece que ha pasado, ¿cómo se llama? El cerco perimétrico. ¿Y esto es producto de la fuga? Producto de la fuga. Ha sido fuerte la fuga. ¿Es afectado o no? Digamos, lo que comprende ahí el sector de la planta de tratamiento. No, 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 lo que sí afecta es el olor fétido. ¿Y ese lo superaron todavía? Sí, ya se ha superado. En estos momentos están los del EPSA, los contratistas, deben estar trabajando ahí. ¿La cogería directa de quién es? Esa es de la empresa, de la misma empresa, del EPSA. ¿Qué había pasado ahí? Ahí parece que el tanque de coalizador tiene una bomba, una bomba sumergible, parece que esa bomba no ha trabajado bien. Entonces, en ese están, ¿no? Para que lleve a los siguientes tanques, que son los tanques aeróbicos y anaeróbicos, donde se forman las bacterias. Falta trasladar esas aguas residuales al tanque donde se van a formar las bacterias. Y ahí ya entra el tanque de coalizador al de cloro y ya empieza a trabajar bien, ¿no? O sea, falta, como le digo, ajustar las bridas a la entrada del tanque de coalizador. Eso es lo que falta. ¿Ese sería el único problema que se ha encontrado en la obra? Sí, es el único problema. ¿Y estamos terminando la obra o todavía falta todavía? No, ya estamos terminando la obra. ¿Al 100%? Al 100%. ¿Y el tema del trevo, cómo es la actualidad? El tema del trevo, pues, se está trabajando, ¿no? Se está haciendo el cerco perimétrico. Ese es con un saldo de la obra pasada, ¿no? Todo el cerco perimétrico. ¿El tanque elevado, no? Sí, el pozo tubular y la caseta de bombeo que está ahí. Eso se está acercando primero. Por ahí se están iniciando los trabajos. Sí, por ahí se están iniciando los trabajos. ¿Y la siguiente etapa cuál será? ¿De repente poner la conexión ya domiciliaria? ¿Quedó pendiente eso, no? Sí, quedaron, según el expediente, creo que hay, quedó pendiente 90 conexiones, 90 beneficiarios más. 90 beneficiarios que falta conectarlos, pues, ¿no? ¿Y la falta de tratamiento? No, ese es otro expediente, otro expediente de un monto superior, ¿no? Ese es un... Tengo entendido que ese expediente está en el... ¿Cómo se llama? En el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, en Lima. Eso no ha pasado porque estaba en el CIRA. El CIRA es este de lo que son restos arqueológicos. Hubo una observación del Ministerio de Cultura y lo que es CIRA, o sea, restos arqueológicos, ya se ha enviado, ya la gerencia municipal ha enviado todas las observaciones de lo que son restos arqueológicos.